Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu voz dice tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu voz dice tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu voz dice tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu voz dice tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu voz dice tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con un perfume a tus pies Con un perfume a tus pies Gracias.